Música Y aún algo tenía treinta años cuando se fue de este mundo Estando lleno de vida se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan desde pensar tan profundo Era único en su familia, no le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban no se hagan mal la cabeza El que anda mal mal acaba, puedes tener la certeza Estando recién casado se renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda en la ciudad de Reynosa Aparte de una querida, por si fuera poca cosa Despedirse de nadie un día cruzó la frontera No más pa' ver a qué sabe, se casa con una buena Y se olvidó por completo de lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores y con nadie estuvo en grido Y el amor a una chicana que no quiso compartirlo Y pa' que no la engañara le disparó cinco tiros Palomas que van de norte se cruzan el río Bravo Y dale a toda la gente que en la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes por ser tan enamorado